El cambio al que estamos asistiendo es gigantesco, nunca se produjo en otro momento de la humanidad porque yo repito que estamos en esa destrucción del espacio y del tiempo que nunca antes se había producido. Antes había evolucionado el ser humano acompasado con todo el desarrollo tecnológico y científico que se estaba produciendo y ahora hemos llegado a un punto en que el ser humano comienza a no ser capaz de asumir semejante transformación en tan poco tiempo y a veces echa de una manera violenta contra él mismo. No porque se sea consciente sino porque se es incapaz de asumir tanta información, tanto entretenimiento, tantas cosas que van contra el ser individual, que van contra el pensamiento, que van contra la meditación y en el fondo que van contra su libertad.